De los invitas en vivo para todos ustedes es El Corcelote Avanzamos de esta manera y dice Los invitas vamos a bailar en esta noche Pateaditos a pateaditos Otra vez, otra vez Y es El Corcelote Gémeo Conocerle, mi amor Vamos, vamos, vamos El pañuelo, el pañuelo Y seguimos bailando para mi gente Para que lo disfruten allá en casita Es El Corcelote Avanzamos de esta manera Al ritmo de la guitarra Avanzamos y dice Y despeina esa guitarra Para que siente bonita Y se zapatea igual En la costa y en la sierra Bailando zapateaditos Bailando zapateaditos El Corcelote No hay un chingado No hay un chingado No hay un chingado Hay un chingado Para todos ustedes Al ritmo de la guitarra Del amigo Jair Gracias por ver el video.